Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar el vídeo que subimos ayer, que tiene que ver con los dorados y clavanzolos. Vamos a seguir fundamentando esta teoría. Voy a agregar a los que pescan tarariras, porque es lo mismo. Muchos, bueno, ha habido 80 comentarios y estamos ya en 20.000 reproducciones, con muchos que se ponen muy mal realmente. Yo no digo que no sepan, ellos sí dicen que yo no sé nada. Y bueno, y atacan e insultan. Se creen que yo pesco solamente corvinas, que hago pesca de mar. Otros me dicen, ¿dónde quieres llegar? No quiero llegar a nada. Yo simplemente, con mi teoría, van a seguir vendiendo equipos de pesca, van a seguir pescando, van a seguir disfrutando de la pesca. La pesca va a ser igual. Yo no inventé nada. Es una forma de ver ciertas cosas de la pesca deportiva y es para que aquellos que, bueno, les gusta mi opinión y empiezan a pensar como que este loco no está tan loco. Bueno, yo he escuchado, he leído en los comentarios, usted lo puede leer, la cantidad de cosas que me han puesto. Para los que dicen que hay que saber cañar, si vos sabés cañar, lo clavás. Para aquellos que dicen, no, hay que clavarlo de costado. Si el dorado va para allá, hay que clavarlo para allá. Si va a perder, para allá. Y que el multi es el multi, que las cañas, con una caña de cabeza yo le saco la cabeza. Muchos dicen, hay que saber el momento para clavar. Muchos se enojan, si la pesca es así, como usted dice. ¿Para qué vamos? No tiene nada que ver, yo sigo disfrutándolo igual. Bueno, lo primero que quiero decir, y hoy más que nunca, me apoyo en esta teoría porque hay muchos mediáticos tarucheros, hay muchos mediáticos que van a pescar dorados, que son muy famosos, realmente son famosos. ¿Saben las revistas de las tapas de revistas, de pesca? Van a pescar con la cámara. Son beret de la pesca. Todos ellos cuando filman, antes no se filmaban, no había cámaras. Hoy todos ellos cuando filman, los veo, si hacen spinning o trolling, todos los veo, que vienen así de golpe, están sorprendidos con el pique. Y hasta a veces hacen pescabista. ¿Sabés que donde caes con el servidor te va a atacar? El dorado te va a atacar una tararina. Así todo, es como que primero tira el pez, antes que el pescador. Así que si tira, porque se clavó. Y si no tira, seguramente se va a soltar. Y algo que les voy a decir, yo estoy fundamentando lo que digo, y no observo solamente al dorado ni las tararillas, otros peces cazadores. Les puedo hablar de muchos peces, que ustedes seguramente, como me han dicho yo mismo en el río, sabrás de dorado, sabrás de un excelente pescador dorado, sacador de pescado nada más. Cuando un pez cazador toma un plástico, y vos te sorprendiste, y te diste cuenta que la caña se tensó, cuando un cazador toma, a esta velocidad, este es el tiempo que tarda. Cuando hace esto, vos no lo ves hasta ahora. Esto, es lo que hace, y vos ni te enteraste. Ahora, cuando pecas el cabezazo, ahí es cuando realmente se puede clavar. Cuando muerde un cazador algo de plástico, o de acrílico, o de madera, en el mismo momento que apretó, sabe que eso no es comida. Y como hizo eso, va a querer soltar. Cuando no suelta, es porque está pinchado, está clavado. Bueno, nosotros lo vimos con el lenguado, pescamos con ceñuelo, el lenguado hace un ataque, inmediatamente suelta. Y si no suelta, porque se clavó en el artificial. Cuando pescamos con pejerra y fresco, el lenguado hace dos procedimientos, y el pescador lo tiene que conocer. Toma la carnada para matar. Y ahí es cuando el pescador tiene que aflojar. Porque el segundo movimiento lo va a hacer ingerir. Y ahí cuando traga, nos aseguramos que los robadores se claven. Si yo en el primer ataque así, con carnada viva, le hago esto, se lo saco de la boca. Si no se clavó, como siempre. Así que, me quedo con esto. Usted puede ver lo que yo digo, usted lo puede comprobar. A esos que saben mucho que venden, esos sí venden equipos de pesca. Se están filmando y siempre están sorprendidos con el... ¿Qué hacen el cañazo? El cañazo cuando llega el pez tenso. Investida con la boca, no tiene manitos para tirar de la línea y tensar toda la panza, y la presión del agua y del viento. Entonces, no ataquen, fundamenten. Yo me parece que lo que más les calienta a todos estos... Mayormente son jóvenes de 40, 30, 40 años. Grandes no escuché a nadie que se ponga mal. A lo sumo, escuchan, están de acuerdo o no. Pero es todo cuestión de tiempo. No para que piensen como yo. Pero a mí me costó mucho entender esto. Después de los 30 años empecé a hacer pruebas y cosas. Estiramiento, no, 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 te vienen con el multifilamento que no tiene estiramiento. No tiene, pero tiene. En 30 metros tiene una presión de agua, un poco de viento arriba. Esos son 2 o 3 metros. Y la acción de la caña es 1 o 2 metros. ¿Qué me dicen ustedes que así van a...? Con la velocidad que toma la carnada un pez. Ahora, es diferente si estamos pescando a Pindago en la deriva. Ahora, tiramos la morena y soltamos para que vaya con la corriente. El dorado va a morder con la misma velocidad. ¿Cuándo nos vamos a enterar nosotros? Cuando nos está llevando la línea. Ahí hay que dejarlo. Es más, hay que soltar si quieren. Porque la va a masticar a la morena. Porque sabe que agarró comida. Y si no, se clavó en la primera masticada, se clava en la segunda. Pero si yo quiero pescar a Pindago en un ceñuelo artificial, no es lo mismo. Y les voy a dar un dato. Si ustedes arman dos anzuelos filosos, livianos, fuertes y filosos, en tándem uno al final y uno a esta altura, y le ponen una morena para pescar dorados, se van a clavar mucho más fácil. Y los ceñuelos, no es más fácil que un animal cierre la boca y se clave con seis puntas. Uno cree que seis puntas tiene seis posibilidades más que un anzuelo solo. No. Cuando el lado toma la carnada y corre, eso de la boca se desliza a los costados, o sea, a la derecha o a la izquierda, y se va a clavar. Pero si le ponemos a los ceñuelos en tándem, es mejor que el ceñuelo artificial con seis puntas. Porque para que uno se hinque y entre, el otro y el otra punta se le está haciendo palanca para que no entre. Lo que pasa es que cuando sacan la cabeza, o se enganchan de acá, o se le prende el ceñuelo de acá. Pero ustedes no se enojen, amigos. Y no busco fama. Pero realmente me he dado cuenta que con esto, ayer llegamos a 20.000 en un día. 20.000 reproducciones. Y un amigo le dice al otro, che, mirá este loco, a ver qué te parece. Ya, eso me gusta, esos tipos me gustan porque me dejan entrar, por lo menos, al debate. No te echan a palos, viste, como decís, ah, viejo, no sabés nada. Esos me gustan, los que te dicen, che, lo invitan al otro amigo, y al otro, mirá este loco, a ver qué, qué opinás. Porque parece ser que entre ustedes hay discusión. Está bueno eso. Bueno, hasta el próximo video.